buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos vamos a hablar de belén esteban y es que belén esteban lo tiene muy pero que muy claro y es que belén esteban puede que abandone sálvame hoy belén esteban lo decía lo decía directamente en sálvame incluso se dirigía a jorge javier diciéndole que se sentía despreciada y humillada por lo que le hizo el sábado pasado y ha dicho que tiene muchas ofertas de trabajo para salir de sálvame y que se las estaba pensando sabemos que belén esteban se le hace ya un poquito más difícil y un poquito más cuesta arriba su programa en sálvame sobre todo desde que su hija andrea le prohibió terminantemente hablar de la familia de jesulín de ubrique y de por supuesto de toda la familia que le rodea belén esteban pues como sabemos hace unos años cuando podía aún hablar un poco de la familia de jesulín y sus problemas pues la verdad es que ha sido la comidia y ha sido el tema de muchísimas y muchísimas ya no semanas sino años siempre ha estado en la palestra y es verdad que desde que su hija directamente le dijo que no hablase más y ella decidió hacerle caso a su hija y hacerlo así desde ese momento belén ya no tiene la expectación que tenía antes y ya no tiene esa vidilla ni ese morbo que tenía antes la princesa del pueblo pensamos que por este motivo es por el que ya no se siente tan cómoda en sálvame aunque hay que decir que últimamente también vemos a sálvame un poquito de capa caída y que muchas veces son los mismos colaboradores los que tienen que estar entre ellos pues a de huello para poder sacar información y para poder sacar hacia adelante los programas no sabemos verdaderamente qué es lo que hará belén el propio jorge javier bromeable ha dicho que para nada se cree que belén vaya a abandonar sálvame que está deseando trabajar allí pero tenemos que decir que la princesa del pueblo la hemos visto hoy más triste que nunca la hemos visto más seria que nunca y tenemos que decir que la hemos visto en un con un rostro que no solemos ver a belén así que no sabemos si estará más pero que más cerca el final de belén esteban pero bueno sea como sea por supuesto que el final en belén esteban en sálvame nos referimos pero bueno sea como sea nosotros en chon y chanel estaremos ahí para contártelo gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa